En Japón se realiza el festival del Hanami en honor a la flor del cerezo, que es el Sakura, en donde los familiares y amigos se reúnen en los parques con cerezos bajo la sombra de los mismos, compartiendo alimentos mientras contemplan y celebran la aparición de las flores. Así es, sí, bueno, la flor del cerezo es un símbolo del renacer de la propia vida y de su belleza, y su florecimiento transcurre en el inicio de la primavera japonesa. Durante el año los árboles de cerezo permanecen únicamente forrados de hojas y en el invierno permanecen desnudos. Al inicio de la primavera florecen, decorando los parques con su apariencia de nubes rosas y blancas. La imagen de los pétalos de estas flores caídos en masa al principio de la primavera, especialmente en abril, simboliza la belleza de la naturaleza en todo su esplendor.